En primer lugar, la FIFA inició este proceso el 18 de noviembre del año pasado. Presentó una denuncia legal ante el fiscal federal y, como todos ustedes saben, tenía que ver con la atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Sobre esta base se basa la Fiscalía General de Suiza por su investigación y el segundo punto importante para mí, y este deseo subrayar, es que la FIFA da la bienvenida a este proceso y la FIFA coopera plenamente con el Fiscal General de Suiza y la Oficina Federal de Justicia y que corresponde a todas las solicitudes de información. Y el tercer punto es muy importante. También fue subrayado por el Fiscal General en su nota de prensa y me gustaría repetir que en este caso la FIFA es la parte perjudicada. En este contexto, la FIFA es la parte dañada y esto conduce al hecho de que no hubo búsquedas dentro de las oficinas de la FIFA. La gente de la Procuraduría Federal está aquí, cooperamos con ellos, proporcionaron toda la información solicitada por ellos y esto para nuestros propios intereses. Debido a que es de nuestro interés más alto que todas las preguntas puedan ser contestadas, todas las preguntas abiertas a la luz sobre esta queja que hemos presentado el 18 de noviembre. Los dañados somos todos nosotros y los aficionados al fútbol de todo el mundo. No, el presidente Joseph Platter no está involucrado. Por supuesto, él es la cabeza de la FIFA, pero él no está involucrado. Él es el presidente y en dos días hay elecciones. Si las 209 asociaciones miembros lo reeligen, entonces él es el presidente para los próximos cuatro años.